Comisario Rex Comisario Rex Comisario Rex Hola Hola ¿Son para Valenzani? Sí, ¿por qué? Qué bueno, porque hoy desayunaremos juntos Somos viejos amigos ¿Usted se lo entrega? Sí Gracias De nada ¿Quién es? El periódico y los panecillos, señor Un momento Soldati Hoy presentamos La Escuela del Miedo Rex Is a friend He's running through the cities where we live Helping out The ones who fight for you and me We can dress him as a friend Around the world he'll be the same We can dress him as a friend When they start a bloody game María Mastrangelo Buenos días, Morini Comisario Hola, Rex Bien ¿Qué tenemos? La práctica de Simona Cameracana ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué cosa? Eso Ah, un pececillo rojo Veo que es un pececillo rojo ¿Pero qué hace aquí? Ah, nada Hace tiempo que quería un compañero de escritorio ¿Recuerda que una vez me dijo que mi vacío interior debía llenarlo con un pececillo rojo? Aquí está ¿Pero qué dices? Solo era una broma En la vida uno se consigue un perro Un gato No, un pececillo Le advierto que es un animal inteligente Sí, ¿ah? ¿Acaso no le cae bien a Rex? Bueno Rex, oye Te presento a Filipo ¿Filipo? Él es Rex ¿Filipo? Sí ¿Lo llamaste como Gori? ¿No? Sí El nombre de Gori es Filipo No, no, no Le puse así por mi abuelo Pero qué torpe No lo había pensado Bueno ¿Cree que se enfadará? ¿Quién, tu abuelo? No, Gori Ah, ¿qué te importa? Cierto Además no hay un solo Filipo El mundo está lleno de Filipos Pues que se enfade Rex, es inútil que te haga su amigo Es muy inteligente Es más inteligente que nosotros ¿Se ríe de mí, comisario? No, no, no Cuando haya logrado adiestrarlo como los delfines del parque, cambiará de idea Sí, ¿ah? Mire ¿Filipo? Una aleta No tú, Rex No tú, Filipo Creo que necesita un poco de tiempo Sigue Con un poco de práctica será un gran tiburón No te ofendas, Filipo Es una broma Dejen de molestar Tomaso Me falta solo una tarjeta No te la daré ¿Por qué? Porque no te quiero ¿Quién? ¿Quién me despierta? Policía ¿Por qué? ¿Qué hice? Me mandó la maestra Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está ¿Lobo está? Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está ¿Lobo está? Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está ¿Lobo está? ¿Qué es lo que quieren de mí? No has hecho los deberes Nos manda la maestra Tomen nota Porque es un espectáculo Muy realista Ay, no Milly Es una broma Tu maestra Nunca querría Que la policía Fuera a tu casa ¿Quién eres? Esta no es tu clase Al rincón Rápido Oye, ¿qué haces? Cierra la puerta Rápido ¡Muévete! Cierra la puerta Antonio Antonio ¿Qué pasó? Llamen a la policía Llamen a una ambulancia Salgan de ahí ¿Sí? ¿Comisario Fabri? Voy en camino Porini Muévete Vamos, vamos Vamos, Rex ¿Qué sucede? Venga, apúrate Vamos, muévete ¿Dónde está María Mastrangelo? Ella tomó un día De vacaciones ¿Cómo? No llores Cariño, no llores Cállense Todo estará bien, Milly ¿Verdad? Sí 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 Solo tienen que hacer Todo lo que les digo Silencio No se muevan ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? No Tengo la policía Vienen dos policías y vienen conmigo Buenos días Buenos días, comisario ¿Hay heridos? Sí, lamentablemente El conserje de la escuela, la ambulancia se lo llevó Pero no parece que sea grave ¿Y las fuerzas especiales? Están en camino Ustedes Vengan acá, rápido Vengan acá ¿Qué haré con ellos? Cállate Siéntense Rápido Siéntense todos juntos La unión hace superar las dificultades, ¿saben? Sí, mi papá siempre dice lo mismo Bien ¿Cómo te llamas? Roberto Mariotti ¿Y tú? Conchetsio Muy bien, Roberto ¿Eres listo? Como era mi hijo Por él estoy aquí Puso a los niños frente a la ventana Así los francotiradores no podrán disparar Es astuto Soy el comisario Lorenzo Fabri de la policía del estado Quiero hablar contigo ¿Quieres sentarte? ¿Sí? Niños, vengan Vengan Roberto Abre la ventana Solo un poco Maestra ¿Qué? ¿Tienes un celular? Sí Dales el número Está bien ¡Comisario! ¡Escribe! Tres Cuatro Siete Siete, ocho Seis, tres Nueve, nueve Allá Dámelo ¿Está encendido? Sí Yo sé quién es ese Es Rex El perro policía Lo vi en las noticias Hola Fabri Morini Hora de Marinis ¿Cuál es la situación? Nada Sigue encerrado adentro con los niños Sí Cori me informó los detalles ¿Ya se contactaron con el secuestrador? Nos dio un número de teléfono Morini No, Ori prefiere que tú seas el negociador ¿Cómo? Dijo que tú eres un negociador más humano Pero a ti no te molesta, ¿verdad? Claro que no Funcionaremos en la gimnasia Vamos Tengo hambre ¿Cuándo piensan llamar, malditos? Maestra ¿Puedo ir al baño? Maestra ¿Qué tienes? Milly No puedo respirar Milly tiene asma ¿Tienes tu medicina aquí? Mi chaqueta Escuche La niña está muy mal No puede respirar Necesita su medicina Está bien Puedes dársela Está en el corredor La tiene en la chaqueta No, lo lamento Pero no puede salir No usaremos la fuerza por el momento Aunque entremos al mismo tiempo por la puerta y la ventana Es difícil darle antes que le dispare algún rehén De Morini ¿Hay algún consejo que me puedas dar para la negociación? Bueno, sabemos que la primera hora es la más peligrosa Cuando hables con él, repite lo más posible lo que te dice Usando otras palabras Es muy importante Eso lo hará confiar en ti Así creeré que realmente lo estás escuchando No lo presiones ni le prometas algo difícil de cumplir Habla poco En forma seca Y haz muchas pausas Si lo que dices lo enfada Las pausas le darán tiempo para calmarse Aunque él mismo no se dé cuenta Comprendo Cada vez que no puedas darle lo que te pide Culpa a tus superiores Agori Eso lo hago bien Poco a poco se cansará Y comenzará a liberar a los rehenes Niños, ¿alguno tiene una bolsa de papel? Yo tengo En la mochila Ve a buscarla Ve Tranquila, cariño Todo estará bien Dámela Respira aquí dentro Vamos Lentemente Muy bien, así Despacio ¿Tú crees que sea necesario poner cámaras y micrófonos para saber lo que hace? Sí, lo estamos haciendo Excelente Señores, a trabajar Creo que Demarini sabe lo que hace Morini, es obvio Está entrenado para resolver estas cosas ¿Entonces? ¿Qué? ¿No debemos preocuparnos? Esa es otra historia ¿Sabes cómo mide el FBI? ¿La fuerza del secuestrador? No, ¿cómo? Inversamente proporcional al promedio de edad de sus rehenes ¿Quiere decir que mientras más jóvenes? Es más fuerte Morini, estamos en un gran lío Habla Soy el comisario Lorenzo Fabri Quiero escuchar tus peticiones ¿Cómo te llamas? Sé que te gustaría saber mi nombre Pero no te lo diré Al menos no ahora Está bien, solo dime lo que quieres Quiero a María Mastrangelo Una maestra de la escuela Si la traen en una hora, liberaré a todos los niños Si no la traen Comenzaré a matar a un niño cada 15 minutos Me quedó claro Morini ¿Sí? Me colgó Escucha Debes encontrar sin demora a una tal Mastrangelo María Una maestra de escuela Ve y tráela, Morini No pensará entregarla Claro que no Solo quiero que él la vea Así tal vez me gano su confianza Tú solo tráela aquí Es posible que esa señora sepa algo de este secuestrador Ve, ve Bien ¿Cómo está? Está muy mal ¿Qué le hizo María Mastrangelo? No es tu problema Es asunto mío ¿Qué? Tienes un papel en tu adelantal Tengo uno Respira Oye, ¿qué haces? Tengo hambre Está bien Dale Avísenme si hay movimiento Estén muy atentos ¿Comisario? Sí María Mastrangelo no está en casa Este es el número de su celular Intenté llamarla, pero sale el contestador ¿Hablaste con sus colegas para saber algún dato más sobre ella? Sí La transfirieron a esta escuela hace solo un mes Según la directora es muy tranquila y reservada Por desgracia no hay nada más, lo siento comisario Solo malas noticias Nuestro cliente no puede atenderlo Nada, no está disponible Solo mensajes Ten Mira esto Estas son las salidas de ventilación Sí, Fabri ¿Llegó María Mastrangelo? Todavía no, pero la estamos buscando Danos tiempo Ni hablar Comisario, les quedan 40 minutos Aprovechenlos Tranquilo Ahora dime, ¿cómo están los niños? Oye ¿Quieres saber cómo están? Habla ¿Comisario? Sí Sí, estamos bien, sí Todos menos Millie Tiene un ataque de asma No puede respirar No Comisario Ven aquí Quédate El tiempo no pasa solo para mí Déjala salir Quedará libre con todo el resto Apenas me traigan a la maestra De lo contrario Te aseguro que de un modo u otro se le pasará el asma Morini Morini ¿Supieron algo de María Mastrangelo? No, por desgracia No está en casa Y tiene el celular apagado Le he dejado seis mensajes Y no ha respondido ninguno Bien, sigue buscándola Comisario, los padres de los niños Están muy nerviosos Tienes razón Yo iré Quédate con él, Rex Veamos Señores, calma, por favor Con calma Aquí estoy Tranquilos ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? Ayudo a la policía Es peligroso Comprendo su ánimo Pero créanme La situación está bajo control Tengan confianza ¿Sí? Comisario Dígame la verdad ¿Cómo está la situación? Está bien, se lo diré A pesar de todo El secuestrador no es un demente Y en este momento Sus hijos se encuentran bien Haremos lo que sea Para sacarlos de allí Sin problemas Señora Mastrangelo Soy el inspector Morini Llámeme en cuanto oiga este mensaje Es urgente Fiorella Por favor insiste con el celular Y el teléfono fijo De la señora Mastrangelo Encuéntrala como sea ¿Qué están haciendo? Nada No quiero que se muevan Y no hablen entre ustedes Por favor Déjenos entrar Comisario ¿Cuándo van a liberar A la gente? Es cuestión de tiempo Nada más Tranquilos Tenga esta fianza Por favor No puede pasar No puede pasar Salga de aquí Magali ¿Pero qué estás haciendo aquí? Magali ¿Sabes lo que hago Con tu derecho a la información? Vete Vete Fuera de aquí Fuera Vete Cuidado con él ¿Y tú? ¿Qué encontraste? Déjame ver Conchetsio ¿Dónde lo encontraste? Conchetsio Buen trabajo Buen trabajo campeón Morini El micrófono llegará a través de los tubos del cableado eléctrico ¿Y el video? Estamos poniendo una telecámara La imagen no será muy nítida Pero sabremos la posición del secuestrador Está bien Bien Gracias Comisario ¿Sí? Tenemos al hombre Sin el mensaje nos habría tomado horas descubrirlo ¿Qué pasa? Antes de trabajar aquí María Mastrangelo enseñaba en la escuela elemental Tomaso Gulli ¿Por qué ese nombre me dice algo? Hace dos años hubo un accidente grave Y murió un alumno Ah Iván Soldati Adivine cómo se llama su padre Conchetsio Exacto Y hoy es el segundo aniversario de la muerte de Iván Su hijo María Mastrangelo No enseñaba gimnasia Por desgracia ese día Al profesor de la clase se le hizo tarde Y ella decidió acompañar a los niños al gimnasio Ese gimnasio era peligroso Estaba en muy mal estado El municipio había otorgado los fondos para reconstruirlo Pero hasta ese día Fabio Valenzani, el director No había comenzado los trabajos Obviamente hubo un juicio Y terminó hace dos meses ¿Y el resultado? Tanto Mastrangelo como Valenzani fueron absueltos Y ahora Soldati quiere hacer justicia con sus manos Morini, manda a tus hombres a casa de Valenzani a ver qué pasa Sí, comisario ¿Cómo va la instalación? Falta poco, Lorenzo Señor Valenzani La puerta no está forzada Señor Valenzani Señor Valenzani Por allá Sí Señor Valenzani Vamos, ven Estas fotos valen muchísimo dinero No tengo ninguna intención de dejarlo escapar Sí, trataré de pasar Hay otro edificio que comunica con la escuela a través de él Del subterráneo Pasaré por allí Sí, está lleno de policías Pero trataré de que no me descubran Te llamo luego Adiós ¿Listo? Sí, ya está funcionando todo ¿Qué ruido es ese? Es la niña con asma Debemos hacer algo para sacarla de allí Podríamos hacer un cambio de rehenes ¿Con quién? Yo me ofrezco, comisario ¿Qué? Morini ¿Acaso crees que un secuestrador que no sea un demente Cambiará a una niña por un policía? Está bien, comisario ¿Qué hacemos? Debe haber otra forma Otra forma Bien ¿Tiene una María Mastrangelo? Conchetsio, seré sincero contigo Aún no la encontramos ¿Cómo? ¿Estás bromeando? No No estoy bromeando Necesitamos más tiempo Un poco más ¿Cuánto? Al menos Dos horas Comisario Mira bien, comisario María Mastrangelo debe llegar en 20 minutos Si no ves lo que sucederá ¿Lo ves? Conchetsio No cometas una locura ¿Cómo sabes mi nombre? Porque soy un policía Aunque muchas veces quisiera estar en otra parte ¿A ti te pasa lo mismo, verdad? Comprendo por lo que estás pasando Créeme Quisiera estar conmigo Tenía seis años Lo mataron a los seis años ¿Qué justicia es La que libera a los asesinos? Conchetsio Los dos sabemos que la vida es injusta Injusta Para todos Por eso a veces Se hacen las cosas que se hacen Para poner todo en su sitio Conchetsio Si tú matas a Mili O a otro pequeño Nos veremos obligados a intervenir Entonces moriremos todos No me importa Sí, pero si no obtienes nada Ni a María Mastrangelo Ni tampoco tu venganza Dame al menos dos horas Solamente dos horas Una Una hora Ni un minuto más Ahora dime ¿Cómo está Mili? Está peor Libera a la niña Anda Es solo un peso para ti Ya nos dio tiempo No lo fuerces Mira, si la dejas ir Darás una buena impresión A mis superiores Quizás sean menos severos Conchetsio Conchetsio Por favor, responde Sí Vengan a buscarla Aceptó Vamos, rápido Vamos Buenos días Buenos días Me da un café, por favor Aseguida Señores, por favor Con calma Aquí estoy, calma Comisario Son nuestros hijos ¿Qué está pasando? Comprendo su ánimo Pero créanme La situación está bajo control Tengan confianza, ¿sí? Quiero saber la verdad ¿Cómo está la situación? Está bien, se lo diré A pesar de todo El secuestrador no es un demente En este momento Sus hijos están bien Haremos lo que sea Para sacarlos Señora Cuando esté frente a la puerta Conchetsio la abrirá Y me dará a la niña Comisario ¿Y si lo toma usted de rehén? Morini ¿Sigues con eso? Qué horror Comisario ¿Qué? Tenga cuidado De acuerdo Conchetsio Estoy aquí Cuando quieras Dame a la niña Ve, cariño Abre la puerta Cállate Vete al diablo Comisario Déjame Pero qué Déjame Suéltalo Suéltalo Levántate Hay diez niños allá En peligro de muerte Y tú tomando fotografías Vete Lléveselo de aquí Fuera Conchetsio Maldito Querías engañarme No, nadie quiere engañarte Entró un fotógrafo Sin que pudiéramos verlo Escúchame No, escucha tú Estoy harto de hablarte Quiero a esa mujer aquí En un cuarto de hora Si no, mato a los niños Pobres niños Sí, son tan pequeños La maestra María Ya llegó ¿Los viste? Ahí están ¿Dónde? Morini Dime ¿Llegó María Mastrangelo? Estoy aquí Ah, bien Buenos días Buenos días Estoy dispuesta a entrar No, señora No es posible Es muy peligroso El comisario tiene razón Lo siento Soldati la quiere matar Tal como mató al director Eso no me importa Mis niños están adentro Y yo puedo hacerlo salir Comisario Tiene otra idea Morini Prepara a la señora Hablaré con Demarini Sobre esto ¿Está bien? Pero si no está protegida No entrará a la sala Por aquí, señora Mastrangelo Acompáñeme Ya no hay tiempo En cuanto entre la profesora Liberará a los niños Y entramos de inmediato No, no Por donde sea que entren Él la matará de inmediato ¿Acaso hay otra opción? Opciones Opciones De Marinis ¿Y si hacemos entrar a alguien Por el conducto de ventilación? Por favor Por ahí solo pasaría un niño No, no necesitamos Ningún niño Lorenzo Enviamos antes Un robot mecánico Para abrir la rejilla Y así Rex Podrá entrar Y sorprender a Soldati Hará ruido Será tan rápido Que no se dará cuenta De nada Lo importante es que la maestra Haga que Soldati Mantenga siempre la espalda Contra la rejilla Con eso basta Lorenzo No puedo permitirlo Es muy peligroso Olvidas que a mí me dieron la misión Sí, pero en un caso Sí, debes avisar a Gori Lo sabes bien No tenemos mucho tiempo Debes tomar una decisión De inmediato El ultimato me expirará En dos minutos Matará al primer niño Bien, Fabri Haz lo que debas Estoy lista Bien ¿Todavía quiere hacerlo? Sí, estoy decidida Comisario ¿Y el chaleco antibalas? Lo tengo Perfecto Estamos listos Listo Ya llegó Bien Que vierte el ácido Maestra ¿Sí? Trae a la niña aquí No ¿Qué tal? No No Tráela aquí. No lo repetiré otra vez. ¡No! 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 ¡Mili! ¡Mili! Sí. Conchetsio, María está aquí y dispuesta a entrar. Si quieren engañarme, se arrepentirán. Ya es hora. Tranquila, todo saldrá bien. Acompáñala. Salgan. Vamos, niños. Bien. Calma. De pie en fila de dos. ¡Háganlo despacio! Quiero que salgan muy despacio. En una fila ordenada. Caminen. Ven. Bien, amigo. ¿Aquí entras tú? Escucha, Rex. Entra en acción solo cuando estés seguro de que no te están mirando a ti. ¿De acuerdo? Vamos. Entra ahí. Eso. Eso, campeón. Morini. ¿Qué hay entre la maestra? Conchetsio, soy María. Estoy aquí afuera. Maestra, María. Corre, Fede. ¡Corre! 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 Gracias. Albin, maestra. ¡Corre! 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 Sal de la puerta. Yo no maté a su hijo. Pero no tiene importancia porque me siento como si lo hubiera hecho ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Que tenga compasión? No, al contrario Ven acá Estoy tratando de explicarle que después de la muerte de Iván Mi vida ya no tuvo sentido Como la suya ¿Cómo? Llegó Rex, ven, sígueme ¿Cómo te atreves? ¿Te atreves a compararte conmigo? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes de las veces que entré a su habitación? Esperando que fuera una pesadilla Y encontrarlo allí Estaba en sus juguetes Estaba en su cama Pero él no Lo siento No estaba, ¿comprendes? Y no estará nunca más ¿Comprendes? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes lo que significa cuando Cada pensamiento Hasta el más mínimo El más banal Empieza con la palabra no No está No está No está El día de la sentencia en el juicio Día de la ensane que Abrazaba a su abogado Y festejaba ¿Comprendes? Festejaba Pensé que mi vida quedaría destruida Pero no No fue así ¿Sabes por qué? No Porque ese día por primera vez Yo supe lo que tenía que hacer Le ruego, señor soldat Y no lo haga Por favor, no lo haga Se lo ruego Por favor No lo haga No lo haga Se lo ruego ¡Alto! ¡No te falto! ¡Mieto! ¡Vean, Rex! ¡Quien no se mueva! Señora María Venga aquí Déjalo, Rex Eso, déjalo Déjalo Señor soldati Realmente lo siento Sí lo sé Pude verlo Llévenselo Rex, fuiste muy valiente Ven, vamos Rex Es inútil que lo intentes Felipo nunca te contestará Quería decirles que el portero de la escuela está un poco mejor Al menos una buena noticia ¿Y eso qué es? Tal vez sea un pez Pero... ¿Un pez? Primero un perro y ahora un pez Por favor, esta oficina ya parece un zoológico ¿Cómo se llama? Fili... ¿Fili? Berto Filiberto Como... Mi abuelo Buena persona Filiberto Filiberto Al menos él es mudo, ¿eh? Filiberto Pero para un pez Filiberto es un poco... Ah, está bien Señores Buenos días Así que Filiberto Ah, fue el primer nombre que se me ocurrió Pero para nosotros siempre será Filipo, ¿cierto? ¿Cierto, Filipo? Filipo Morini ¿Qué? Morini ¿No hueles eso? ¿Qué cosa? Pero cómo no te controlas Bueno... Cuando entra Gori debes mantener la calma, relájate Respira profundamente Respira Respira Filiberto Inspira Eso, relájate Filipo Disculpa ¿Y su esposa lo puede confirmar? No